suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo con la actualidad de nuestro barcelona ya hay lista de convocados para supercopa de españa vamos a por ello con el 2 yo canceló ojo a yo canceló puede llegar a la final si el barça finalmente logra clasificarse para la final de la supercopa de españa o el 3 valde con el 4 roa dar agujo con el 5 y digo martínez como sabemos y martí está lesionado pero sabe a preferido y viaje finalmente con el equipo con el 7 farran torres con el 8 pedri pedri el mismo caso que yo canceló está tocado pero puede llegar a la final ojo ojo al estado físico de pedri que está mejorando con el 9 robert lewandowski con el 11 rafinian con el 13 y ni aquí penian poder 14 joao félix con el 15 christensen con el 18 oreo romeo con el 19 vito roque con el 20 sergi roberto con el 21 frinky de jong con el 22 ilka y gundo gan con el 23 jules kundé con el 26 astralaga con el 27 lamín jamal con el 30 mar casado con el 31 cosen con el 32 fermín lópez con el 33 cuarcy con el 38 margiu ojo que margiu también está en la lista la está rompiendo el chaval y en mi opinión merece una oportunidad una oportunidad en el primer equipo y por último con el 39 el chaval que ha jugado un partidazo a la copa del rey héctor ford seguimos con la actualidad de nuestro barcelona preocupa el estado de joao félix vamos a por ello pues bien preocupa joao félix en el barça cuando se juega su futuro el rendimiento del portugués ha caído cuando se iba a negociar su continuidad el cuerpo técnico tiene dudas y el área deportiva de momento sigue apostando por él el efecto de joao félix se está desvaneciendo del barça el jugador portugués llegó al club blaugrana para relanzar su carrera con el convencimiento de que el estilo de juego le vendría bien pero su rendimiento ha caído en picado coincidiendo eso sí con el bajón del equipo joao no marca diferencias ha perdido la titularidad y vuelve a mostrar la irregularidad que le ha acompañado durante toda su carrera esto es el problema de joao félix nunca ha tenido la irregularidad que debe tener un crack el barça debía avanzar las gestiones sobre su continuidad en este mes de enero pero hoy por hoy se ha congelado todo lo mismo que informé en anteriores vídeos el barça hoy por hoy no va a ejercer o mejor dicho no piensa ejercer una opción de compra sobre el delantero portugués existen dudas en el cuerpo técnico pese que del club se apuesta aún por mantenerlo en el futuro hay debate interno y por ahora no se va a cerrar absolutamente nada joao félix ya generó discrepancias durante el mercado de verano mientras xavier nández pedía la llegada de un extremo rompedor y un centrocampista ofensivo con llegada el barça optó totalmente por el portugués tras la marcha de ausmán de melé fue una decisión de club tomada desde la directiva y el área deportiva esperando que el futbolista explotase de forma definitiva en el barça ayudó mucho la disponibilidad total del futbolista para fichar por el barça y su coste final aunque no habían dudas deportivas de hecho joao félix comenzó el curso brillando y mostrando su mejor versión se adaptó bien al juego blaugrana se mostró participativo y fue clave anotando goles y repartiendo asistencias jugando desde la banda hacia hacia el centro dio muestras de su calidad y se asentó claramente en el once titular del equipo jugando junto a robert lewandowski y tuvo actuaciones meritorias ante porto y atlético de madrid que parecían catapultarle como futbolista blaugrana llegó diciembre y joao félix ha ido desapareciendo de hecho xavier nández no le ha alineado de salida en dos partidos consecutivos de liga y el portugués sigue tuvo que salir en la copa ante el barbastro en un partido que no le debía motivar demasiado su juego fue errático y acabó sustituido en la segunda mitad tras aportar poco al ataque y cometer fallos bastante preocupantes un error suyo acabó en el córnel del primer gol del equipo aragonés es evidente que el estado de joao félix preocupa del barça porque llegó con la vítola de crack el atlético de madrid lo firmó por más de 100 millones de euros y su historia como colchonero acabó muy mal tampoco fue muy grata la cesión al chelsea en el que lo cuajó en un proyecto que estaba en descomposición el barça fue al rescate pero todavía no está marcando las diferencias y el equipo necesita futbolistas diferenciales arriba para ganar títulos el club blaugrana tenía la intención de prorrogar la continuidad de joao félix al entender que se trata de una oportunidad de mercado está cedido y no hay opción de compra pero atlético pero atlético de madrid tiene un auténtico problema con el portugués porque su relación con el cholo simione está rota y la afición colchonera no lo quiere desde que forzó su salida al barça este mismo verano estaban convencidos de que habría fórmulas interesantes para quedarse un jugador que en el futuro puede convertirse en un activo importante el agente del jugador jorge méndez deseaba avanzar las negociaciones entre clubs una vez acabado el mercado de enero el atlético pedía un traspaso alto para el próximo verano pero el barça había marcado claramente las líneas para su continuidad sólo estaban dispuestos a prorrogar sucesión incluyendo eso sí una opción de compra para el verano del 2025 y con una cifra muy distante a lo que está pidiendo el atlético de madrid el club blaugrana va a ralentizar ahora esta negociación a la espera de comprobar si el rendimiento del portugués mejora el área deportiva están convencidos de que joao acabará dando alegrías al barça está pasando por un bajón pero creen que recuperará el nivel y ayudará a ganar títulos a partir de ahí le ven como un futbolista interesante teniendo en cuenta la situación económica del barça y su límite salarial joao amplió un año su contrato con atlético de madrid para venir cedido al barça y rebajó su salario por lo que es asumible y además sucesión podría ser a coste cero es un futbolista que sigue contando pero ahora no está tan claro el desenlace por ahora las gestiones se van a parar porque no hay necesidad de precipitar acontecimientos y es probable que quede todo aparcado para el final del curso todo depende obviamente del rendimiento que va a tener de aquí a final de temporada el delantero portugués aquí no vamos a ser injustos la culpa no es sólo de joao félix xavi también tiene parte de culpa que el barça no está jugando a nada y hay que decirlo sin miedo ahí lo dejo y ahora seamos con el temazo principal como sabemos la familia de mbappé pues ha desmentido ese bulo que publicó un famoso medio aseguraba que mbappé haya llegado a un acuerdo con el madrid pues es totalmente falso es un bulo la familia de mbappé ha desmentido ayer este pedazo de bulo bombazo de última hora una fuente deportiva muy importante acaba de asegurar que uno de los países más ricos del mundo está dispuesto a financiar el fichaje de kilian mbappé por el barcelona se trata de nada más y nada menos que de emiratos árabes unidos el máximo rival de catar la misma fuente afirma que reciente viaje de ya la puerta a emiratos árabes unidos fue por este motivo y la misma fuente va a más informa que kilian mbappé estaría dispuesto a jugar en el barcelona la próxima temporada así que ojito al futuro de kilian mbappé que podría dar un giro de 180 grados en los próximos meses esta ha sido de grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos